Luis Eduardo Velázquez, asesor de la Oficina de Paz y Convivencia, muestra complacido la distinción recibida por su despacho en la ciudad de Medellín por parte de la Agencia Nacional de Reconciliación. Se haya tenido en cuenta la Agencia de Reincorporación y Normalización en el Comité de Justicia Transicional en Barranca Bermeja, porque es muy importante la participación de ellos para todo el proceso de construcción de paz en Barranca y la región del Valdadena Medio. Y aparte de eso, pues un proyecto que ellos vienen trabajando en Barranca, que es el de Mambruno Balaguerra, es un proyecto de prevención de niños y niñas y adolescentes para que no caigan en drogadicción, delincuencia o grupos al margen de la ley. Para el funcionario, este tipo de distinciones motivan aún más a quienes dedican su trabajo a la reconciliación entre los colombianos. Un reconocimiento a la Administración Municipal del doctor Darío Echeverria a través de la Oficina de Paz y Convivencia y seguiremos trabajando para eso, para que la comunidad sienta el apoyo y la presencia de la Administración y que las demás entidades, pues de manera articulada, trabajemos en el propósito de sacar adelante los intereses de la ciudad. En Barranca Bermeja, la población reinsertada no llega al centenar por su incorporación de buena parte de ellas a la sociedad civil, aunque con el proceso de paz con la FARC, el número de reinsertados podría aumentar, ha dicho en las noticias el asesor Velázquez.